Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy, eh, haré un video divertido, eh, de seguro se sorprenderán cuando, eh, vean esto, ahora vean. Hola, su esposa, hola, yo soy, me llamo Alfredo, yo soy, eh, 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 yo soy un dite de mano, sí, y, y alguien más también vino, sí. Hola, yo soy Federico, sí, somos títeres de mano, sí, y yo sabemos de Ángel, sí, así, así es, el, el, el video de Ángel, sí. Y, eh, eh, mi, nosotros dos, mi, mi amigo Federico y yo somos amigos, sí, así es, eh, yo y Alfredo somos amigos, sí, yo soy el, eh, color rojo, con ojos blancos. Y yo soy amarillo, con ojos blancos. Sí, tenemos, eh, diferencias, justo sobre eso. Sí, 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 ja, ja, qué gracioso, un video divertido y gracioso. Ja, 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 ja La 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 Somos títeles de humanos La 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 Somos títeles de humanos Ja 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 Bueno, ya es todo Adiós Adiós Se despide Al frío Se despide el perico ¡Aquí estoy yo de nuevo! ¡Sí! Así que espero que les haya gustado esos títeres de manos que son ya saben ya se presentaron Alfredo y Federico ¡Sí! Fue un video divertido y también gracioso por esas cosas ¡Sí! ¡Qué bueno! Así que ya es todo amigos ¡Sí! Si les gustó el video divertido y gracioso denle like suscríbanse a mi canal de YouTube activen la campana de notificaciones y denle en compartir ¡Adiós amigos! ¡Adiós!